¿Tú quieres casarte? Vamos a hacerlo de una manera sabrosa, vamos a hacerlo con el ritmo y el sabor de Colombia para dedicárselo a Nasi representando el negociar, que es que sí, ahora hay que estar, un saludo a ellos que nos acompañan en este segmento, nos vamos a checar esta cumbia, sí, pero una cumbia sabrosa, al estilo, al sabor de Colombia, de lo que tenemos de irse preparado en la cabina, por cuenta y conducto de Verraco, sí señor, para toda la gente que está bailando con nosotros en esta noche, agárren a su pareja, el ritmo es la cumbia, el ritmo es de Colombia con mucho sabor, sí, y ahora en la cabina, por primera vez lo tenemos de este lado, a mi canal Chuchito Vera, sí, Luquistán y el Verraco de los Olidos, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar esto sabroso que se llama, se titula, la cumbia linda, la linda cumbia, por sabor a Colombia, chale Chuchito, ahí va 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 Desapartados, no costario, veintisiete para el chiquis a su amor, Susy. ¡Esa noche! ¡Pareola Paloma, azul decisiete! ¡Casi vamos, forever, casitas forever, caras y sus dieciocho! Pequeños sonidos, los tres armados hoy. ¡Ayuda! ¿Cómo dice? Ahora venga con sabor del señor de las mil voces. ¡Ahora venga Chuchito, venga! ¡Ahora venga Lucky Star, sí señor! ¡Ruemos! Oye, sabrosito, dice, para el famoso chicheno. ¡Date un pulquita para que aguaren sus famosas orejas! ¡Para el chiquis! ¡Vengan los de Estados Unidos, la gente de San Juan! ¡San Judita está en el mineral! ¡Allá en la reforma! ¡Bonito, bonito! ¡Sabrosito! ¡Para la gente de Quintelco! ¡Qué bonita canción, Jorgito! ¡Qué bonita canción! ¡Para donde fueron! ¡Sí, de eso! ¡Para los guapachosos, sí! ¡Del sabor, sí! ¡Dónde! ¡El saludo, sensación, caras y sus! ¡Sí, sí, sí! ¡Acabo, así, que sí! ¡Dan un saludo especial! ¡Para guapachosos, del sabor! ¡Tú que estás ahí, berraco! ¡Oye, qué sabor! ¡Dale sabor, Jorgito, Jorgito, Jorgito! ¡Yere! ¡Sigue los amores! ¡Echale el gorribo para él! ¡Y una reina de la diosa para la de Israel! ¡Ébale! ¡La reina más hermosa! ¡En el emisio de la cuarta de Paladero se te pinto! ¡Uno te pinto, eh! ¡Las bandas más escuchadas en Hidalgo! ¡Así vamos, Soléver! ¡Galas y sus! ¡Tran 18 pequeños del sabor! ¡Matos locos del Sanitre! ¡Y topaño, Mari y Soléver! ¡Y los dos botones de agua! ¡Sudeños, 13! ¡Así está Soléver! ¡Pequeña solidera soy! ¡Vámonos! ¡Defense, el barrio 27! ¡Defense, amor! ¡Susy, tini, chile, carlaca, el bubi, el capo y el oro! ¡Ándale! ¡Damito, lleno de localización, Juniors! ¡Haz a caracoles! ¡Aiga! ¡Que vengan los amores! ¡Que vengan los amores! ¡Que vengan los amores! ¡Que vengan Chuchito, vengan con sabor! ¡Loguizar y el berranco! ¡El berranco y eloguizar hoy! ¡Aiga! ¡Sabronza! ¡Sabronza! ¡Saludos para mi carnal! ¡El 3! ¡54! ¡Santa Rosa, California! ¡Para mis canales, Rodeños y Barrio! ¡Ya llegó Chabeli! ¡Con un chingo de gripa, un chingo de gripa! ¡La hueva de Indoso! ¡Saludos para... ¡Dichero Pulga! ¡Para Chiquis y Corvo! ¡Para los rengas, la banda de San Jodan! ¡Oye que el sabor, para... ¡Dice! ¡Todos los del mineral! ¡Ocho, lunes, siempre sonidos por la música en solidaridad! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Sabor! ¡Por ritmo y sabor! ¡No! ¡Tornito, dices! ¡Desde en Tango! ¡Para Pesadaluma! ¡California! ¡Santa Rosa y López! ¡Tran Pérez! ¡Casi guapos forever! ¡Agárrate! ¡Un saludo desde Calza Blanca, Texas! ¡Berraco! ¡Lo que estar es, Berraco, Berraco! ¡Lo que estar! ¡Es verapuithera! ¡Sí, señor! ¡Aquí está, Jorjito! ¡Venga, el saludo, pregón! ¡A! ¡Cala con el puero negrita, esta cumbia linda! ¡¿¡Cómo, dices! ¡Para Lunes! Hoy con el berraco y no guisar, sí señor Cumbia linda Cumbia linda Linda cumbia Vamos, me gusta los amores y dice Chao Oye, platicando porque se me dio un deseo que va a dar un amor por un sincero Pensé que no me había mandado, pero me puse aquí en mi lado Para el único parte de Héctor Amor, amor Pobrecidad de señas de sus manos Producción es Anarquía Así guapos son ames Esta noche Berraco Esta noche producción es Ratón Aniversario que te se oye Con historia el berraco, sí señor, para ti Hoy La voz del barrio Esta noche, mochito, tuchito, vena Con sabor Aida Para decirme de si te entiendo Para Daisy Represcution Pequeño en San Chuchito en salud de puro corazón Gracias al ratón Gracias a Recha TV, gracias A toda la banda A toda la banda, gracias por acompañarnos A nuestro festejado y a toda la banda Bonito, bonito Dale bonito, bonito Que suene bonito, bonito Este es Tuki y el berraco Sí señor Gracias a todos ustedes Este es Tuki y el berraco Esta noche Ahí Suena la bonita Esa noche Corjito en la bonita En el barrio Y ¿Tuki y el berraco Sí señor Vámonos a casita, chuchito, vena Sí señor Y gracias como siempre Como siempre lo que nos caracteriza Su humildad Su sabor ¡Tuki y el berraco Esta noche ¡Aida! Mira que se va Bueno pues somos siempre Gracias a mi canal Chuchito, vena Un placer De compartir La fina Por primera vez Aquí en la del berraco Gracias a mi canal Chuchito De corazón Desde Puebla, capital Luquizaz Música ¡Gracias!